Y la firma Transagro se hizo presente en la Expo Pioneros, desplegando las alternativas de productos que ofrecen para la agricultura, desde acopio de granos, insumos para la protección de cultivos, entre otras áreas más. Por supuesto, hablamos con el ingeniero agrónomo Alexander Daniel, jefe comercial y de marketing de la empresa. Nosotros nos estamos presentando como grupo, el grupo Hilagro Transagro es un grupo bastante grande, es un grupo que tiene su origen en Campo 9. Estamos básicamente con prácticamente todos los segmentos que involucran al campo. Trabajamos, desde Hilagro se trabaja con el tema de harinas, estamos hoy haciendo incluso degustaciones aquí en el stand, aprovechando que tenemos gente de diferentes edades, hombres, mujeres, niños. Estamos mostrando también lo que es la empresa Bon Gusto, que es la línea de alimentos. Y presentando en Transagro lo que es la parte de insumos específicamente, que es el departamento, la parte más nueva de la empresa, la parte de insumos. Transagro, es un nombre Transagro porque viene de transporte, se inició de esa forma. Tenemos una flota de camiones, transportes, después fueron repuestos para maquinarias y finalmente lo que es la parte de insumos. Insumos, nosotros tenemos asociaciones, estamos trabajando con empresas multinacionales, tenemos productos propios. Trabajamos con la línea de Singenta, con la línea de Ford Green en la parte de productos diferenciados. Y tenemos lo que es nuestra propia línea de productos. Trabajamos haciendo la asistencia y venta de insumos. Trabajamos en la parte de fertilizantes también, semillas. Básicamente cerramos lo que es el ciclo productivo. Contamos con silos, tenemos siete silos distribuidos en los departamentos de Caguazú y de San Pedro. Tenemos un local en Loma Plata, un local de repuestos y ahí tenemos un depósito también donde hacemos asistencia. La idea es siempre brindar nivel de respuesta eficiente, rápida al productor, acercándonos a ellos. Porque esa es la idea de la empresa, acercarse al productor y tratar de brindar todas las respuestas que necesita en el campo. Nosotros tenemos ya una línea difundida aquí, tenemos una línea ya de herbicidas, insecticidas, fungicidas también. Ya tenemos una línea amplia de clientes, también trabajando con lo que venimos trabajando hace unos años. Antes de tener el local ya veníamos trabajando un poco a la distancia. Ahora desde que tenemos el local, que lo inauguramos recién el año pasado, somos nuevitos todavía en el local. Ya la gente nos está conociendo, venimos para contribuir un poco más. Y bueno, lo que nosotros hacemos hoy es justamente juntar toda la información necesaria posible para buscar alternativas al productor. La idea específicamente de Transagro es esa, no es venir a imponer ningún tipo de conducta, de productos, sino al contrario. Escuchar cuáles son las necesidades chaqueñas y tratar de adaptarnos al ciclo de ellos. Eso para mí es muy importante, yo creo que incluso es clave, porque evidentemente acá las condiciones son totalmente diferentes. Las épocas de siembra son diferentes, las épocas de aplicaciones de productos también. Entonces buscamos adecuarnos al productor chaqueño. Para eso tenemos una persona específicamente que está acá y que es la que se encarga de llegar hasta el productor con esas inquietudes y con ese nivel de respuestas también.